Ya tenemos en la línea a José Luis Liñán, académico e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Cuernavaca. Hay un debate en la nación, un debate público sobre el futuro de la educación pública. Este gira en torno a los planes de estudio y los libros de texto gratuito en la educación básica en México. Se han detectado errores, confusiones y falta de planeación. Al respecto es que nos va a comentar José Luis Liñán. Adelante, buen día. Buenas tardes, una cosa cierta a tu audiencia. Por supuesto, es relevante este tipo de temas, aun cuando ya se entra en un receso académico en los próximos días, el avance sigue y esperaríamos que en agosto, tal como lo prometió el gobierno, llegaran los nuevos planes de estudio, nuevos libros de texto gratuito y todo lo que es el concepto de las nuevas escuelas mexicanas. Y hay que decirlo, los libros de texto gratuito desde inicio de años han desatado un fuerte debate público debido a la forma como la CEP ha decidido diseñar y difundir estos documentos. En primer lugar, se convoca abiertamente al público para que participe con ideas para crear los libros. Sin embargo, observando esta convocatoria, pues no hay criterios de calidad, cualquiera pueda aportar, no se observan expertos que validen la información que va a contener estos libros. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando habla ya de los contenidos de ciertas materias, hablamos de ciencias sociales, historia, etcétera, un primer repaso pareciera ser que trae contenido muy ideológico afín a la 4T, en lugar de hacer la información basada en referencias primarias basadas en la ciencia, en la tecnología, en el humanismo, en la razón. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante ser cuidadosos con lo que se va a plantear en el siguiente año. Hablamos por ahí que convocan a diseñadores que no traen el prestigio, si tú quieres, de alguna institución que los respalde para generar esas temáticas. Hablan de un nuevo modelo curricular que está bien, crearon nueva reforma educativa. Sin embargo, debemos criticarle que no hay un diagnóstico de lo que ha pasado en los últimos tres o cinco años, mínimo para saber en qué sí hemos avanzado, en qué estamos atrasados para replantear una especie de recuperación. Me estoy refiriendo a estos dos años que tuvimos ahí en la pandemia. Y por otro lado, si detecto ciertos rezagos en los aprendizajes, que ya se ha detectado plantear apoyos adicionales, yo me refiero, cursos complementarios para mejorar la comprensión lectora, la numérica, para que nuestros niños de tercero o cuarto año, pues tengan el nivel que le corresponde. Y la otra tiene que ver con lo que se ha prometido la CEMS, de publicar los programas de estudios, desde preescolar hasta primaria, en todas las fases. Y resulta que uno lo revisa, parece ser que no hay un orden lógico de cómo se están planteando los temas. Y pues sí, llega un alumno, le enseña algo, que a lo mejor está muy avanzado respecto a lo que él tiene. Entonces, se ha perdido la dinámica de estar evaluando los aprendizajes, para que a partir de ahí, ir avanzando conforme cierta secuencia. Se habla de nuevos programas analíticos, se habla de nuevas temáticas, inclusive hay una confusión que causa hasta risa. Es increíble que cuando se pone a discusión los temas, los programas analíticos, en una de esas interacciones interviene la secretaria Leticia Ramírez Anaya, dando ciertos mensajes a los maestros del país, y resulta que la señora está confundiendo lo que es un plan de estudios, el plan analítico contra el planeamiento de la clase, afirmando que es la misma cosa, cuando son dos cosas diferentes. Lo único que deja entrever, a pesar de ser la secretaria a nivel nacional, pareciera ser que nunca ha dado clases. Entonces, todos estos errores, confusiones, pues dejan mucho que desear en lo que va a venir en los próximos años. Si ya sabemos que andamos un poquito atrasados, pues necesitamos replantear un nuevo camino que forme una currícula de toda la educación básica, con cierta secuencia lógica, pero sobre todo tomando en cuenta evaluaciones congruentes con lo que están enseñando, y un último paso que también gravemente está faltando. Resulta que han informado que van a arrancar los planes de estudios de nuevas metodologías, pero nunca se menciona cómo van a capacitar a los maestros para que ellos estén entrenados y puedan transmitir lo que es los contenidos en este nuevo modelo educativo. Así es que, por tanto, puedo afirmar que hay muchas lagunas y que si eso arranca tal como lo están planteando, pues va a volver a ser un fracaso este avance en educación. Es mi comentario, mi estimado. Muchas gracias y que tengas un excelente inicio de semana. José Luis Liñán, académico e investigador del TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca.